el tema del mundo ah vamos a buscar una otra mira la amiga mira el amigo mío John hola a ver tu mira sin pena que aquí estamos las dos y de como? delante de todo el mundo a lo mejor le da pena claro mira ella mira ella me tomaste un pelo ahora para el que pone de ahí y entonces después de ellos nos hablamos ay Dios, mi mamita te manda peste que no tenga pena 50 50 y donde sería aquí? aquí vamos por ahí dale que la va a pasar bien eso si no es lo duro está bien yo no, está bien una muchacha ay Dios mío me he pasado otro día hablando ¿cuánto te dije? 50 bueno ahorita jajaja pero pero estaba más buena la otra va? y que era buena la otra el hotel es distinto el hotel hay custodio está la que limpia no sé si tú me entiendes ella no está hospedada ahí en el hotel entonces tú para entrarla al hotel tiene que pasar un dinero 50 pesos era lo que estaba cobrando esa niña voy a romper muchos mitos con este video a lo que yo viví verdad a mí la gente me decía cuando vayas a Cuba van a ver un chingo de viejas ve al centro ve a la Habana un chingo de viejas en Cuba hay prostitutas así como en todas partes del mundo no andan en la calle así como miro en internet que están ahí para las esquinas no, están escondidas para que tú puedas llegar con una prostituta alguien te tiene que decir ah mira te la presento una cosa es una prostituta que se dedique a eso yo soy prostituta y me dedico a eso nada más y otra muy distinta es una vieja que no es prostituta pero te va a aceptar una ayudadita pero si tú eres turista créeme que no necesitas estar pagando por ninguna vieja con el simple hecho de que andas en la calle caminando andas bien vestido cualquier vieja te va a tirar la onda y no es tanto porque estés guapo porque estés joven porque tengas dinero hay otras cosas muy por encima de eso que las cubanas ven en un turista primero que nada pues uno se imagina una cubana te la imaginas acá morenita pero no, 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 no una hija de su pinche madre mira una morra que venía caminando de lejos yo me imaginaba es de Europa no sé no sé Estados Unidos caminaba se miraba que venía hablando con su amiga yo me imaginaba pues que iba a estar hablando otro idioma inglés no sé pasaban por un lado de mí y escuchaba oye cariñito no hablando así cubano y le preguntaba a uno oye esas que son a ver yo te digo cubanas pero pinches viejotas bien buenas y pues uno se imagina no pues cubana negrita que hay unas que están bonitas verdad tienes una posibilidad de un 80% de que te le acerques a esa vieja esa vieja que está bien buena y que le ofrezcas 50 pesos por coger contigo te apuesto que te voy a decir que sí cuando yo me acercaba a una tienda a comprar algún recuerdo y la morra se miraba acá de unos 20 25 más o menos les preguntaba oye no sabes dónde hay mujeres no pues si hay muchas partes depende cómo te gusten blanquitas morenitas como yo o sea que te da a entender con eso la vieja o sea la vieja no es puta pero la necesidad verdad de que compa dinerito hay muchas cosas que dicen de cuba que es un país pobre que el comunismo que la gente se está muriendo de hambre pues mira yo me gasté mucho dinero ahí la verdad y que es un lugar muy seguro depende de dónde andes obviamente que si estás en la zona turística va a ser un lugar seguro obviamente si hay una diferencia entre cuba con méxico tiene sus pros y sus contras pero de eso a decir que cuba es un país pobre la neta yo de pobre no le vi nada o sea es un país que te lo han tratado de vender como un país pobre y que la gente está bien pobre que se está muriendo de hambre pues es que yo quiero el jabón ay yo quiero las nalgas es que yo quiero la pasta ay yo quiero la panocha ah verdad que sí ah ahí tengo una cosa que es muy importante como lo expliqué en el otro video existen dos tipos de monedas el peso convertible que es el del turista el CUC y el peso cubano que se llama CUP es un poco complicado que haya dos tipos de monedas porque en lo personal yo lo sentí como tranza ahorita les voy a decir por qué un peso del turista siempre va igual que el dólar tú ves esta agua cuánto cuesta uno cincuenta un dólar cincuenta y un CUP que es la moneda del cubano vale menos que un peso son setenta centavos de peso mexicano en dólar no sé cuánto sería si cinco centavos o seis centavos no sé muy bien así que para el turista es caro así que mucha gente me dijo no está bien barato es caro supongamos que tú quieras comprar esta botella de agua ahí dice un peso un CUP cubano y acá dice un CUC un dólar pero aquí cuesta un peso a menos de un peso mexicano entonces a mí me sale caro cara la botella pero al cubano le sale barata en muchos lugares te ponen los dos precios pero no en todos los lugares te ponen dos precios solamente te ponen un precio nada más que es el precio del cubano es algo que te confunde un poco pero ya que le vas entendiendo ya ya conforme van pasando los días y te van estafando lo siento yo no sabía la diferencia sabía que había dos tipos de monedas a mí todo me lo estaban cobrando pues en la moneda del turista en el video que subí ya ven que al final muestro este es un billete de 10 pesos convertibles y esos son 10 pesos cubanos yo pagué con un billete de 20 pesos míos y me regresaron 10 pesos cubanos y me regresaron moneditas creo que eran como 8 pesos de una comida pues me chingaron yo no sabía distinguir el billete hasta que me dijeron mira este billete dice esto ah ok dice convertibles métetelo en la cabeza así que para que no les vaya a pasar lo mismo a ustedes cuando tú te subes al transporte público el transporte público cuesta un peso cubano si yo me subo no me va a decir el vato a ver no no este billete vale 18 veces más que lo que yo cobro no no él te va a agarrar el peso yo siento que ahí es cuando chingan al turista es lo mismo que hacen aquí en México con los gringos tú vas a Tijuana hola cuánto cuesta tomarme la foto con el burro 100 pesos o 10 dólares no 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 a ver no es lo mismo 100 pesos que 10 dólares ah pues es exactamente lo mismo allá es igual te agarran así obviamente que si el gringo fuera más inteligente y cambia sus dólares por pesos mexicanos le va a ser mucho más barato es lo mismo si tú quieres ir pues conviene que compres de las dos monedas yo la verdad no supe dónde comprar esas monedas de las dos tuve que meter mi tarjeta a un cajero y pues me dio automáticamente la moneda del turista porque ya me habían dicho ya me habían dicho pero es algo que mi cabeza todavía no entendía no wey es que necesito ir wey necesito ver a las chamaconas conocer cubas conocer a sus mujeres mmm es que es la verdad y si conocí a sus mujeres mmm ay quiero volver imagínate mi cara quiero volver está muy bonito la verdad todo me gustó los carros antiguos la gente es buena onda una que otra una que otra es mamona las mujeres pero independientemente de todo lo que les he contado lo que vieron en el video las prostitutas y que las morritas y que la chingada mmm no necesitas estar pagando la neta tú como que seas un turista acá las viejas se te van a lanzar así que anótele tome nota ahí debo de comprar dos monedas y si usted es gringo debo de cambiar mis dólares a pesos mexicanos muchas hola cómo estás ese es el amigo de nosotros yo no y qué cuánto estás cobrando tú eh cuánto estás cobrando cuánto cuánto cobran 30 pesos eh 30 pesos pero sin apuro claro cuánto tiempo eso sin apuro te digo sin apuro sin apuro sin apuro hasta que saca hasta que venga si hasta que te de hierro eh vamos y qué incluye o qué no 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 ah 30 por las dos 30 cada una cada una y por las dos cada una y por las dos juntas 60 no es mucho o no o no sé bueno 26 y 25 me llevaron a un lugar donde habían dos morras que vivían solas pero estaban tan feas me estaban cobrando 30 pesos esas dos pinches viejas antes de ellas había llegado con otras ellas estaban bien la neta y me cobraban 20 si te pones a comprar aquellas con estas dos 10 en 0.5 o sea estaban bien buenas y que verga cómo es posible que esta vieja me cobre 30 pinche cara de Frida Kahlo no las otras cobraban 30 pesos pero 30 pesos cubanos 2 dólares cada una o sea que por 4 o 5 dólares me hubiera culiado las Fridas Kahlo y la otra que me cobraba 20 pues eran 20 pero 20 dólares sabes cómo uno se confunde bueno pues 30 qué 30 pesos sí 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 yo sé que son 30 pesos el billete también dice 30 pesos sí yo sé pero a mí dime cook ah no o sea cook como cook no no dime cook con P tiene bigote la vieja me pone de mal humor lo que les voy a decir porque yo estaba haciendo las cosas bien neta lo tuve que grabar en vídeo para que ustedes vieran me siento muy triste decepcionado de mis lentes fíjense aquí está aquí está el estuche aquí están los lentes Emma fíjense dónde está pues se lo voy a ver aquí aquí va la memoria ahí está la entrada usb y la cámara está aquí con esto se estaba grabando y qué crees ya no quisieron servir justamente hoy el mero día de los chingazos y para que vean que no es mentira que ay qué mentiroso fíjense nomás para que vean ahí está el cable ahí lo ven nomás para que no digan que es mentira y que la verga no qué mentira ni qué es la chingada no mírense ay papayito qué está haciendo pendeja ya ni moda esta es la camarita cansa a ver justamente ayer que ya no quisieron prender lo iba a hacer pero dije no mejor lo voy a hacer en cámara para compartir el coraje todos juntos y estoy en Cuba ahorita estuviera en México ahorita metiendo a comprar otros pero no se puede ¿verdad que no? no pendeja cuando tenía los lentes puestos sentía caliente ay la mierda me los quitaba y decía se pone bien caliente y me imaginaba verga no ven a explotar o no sé ya llegué al hotel dije ok préndelos no no quieren prender bueno pues ya grabé material mmm vale toma qué material y la verdad sí me puse muy triste porque pues estando allá ya había grabado material dije las putas luego me llevaron a un lugar que es como una casa de citas por así decirlo pero las morras no quisieron salir porque había muchos policías en las afueras y dije verga porque no están en la calle así como en México no 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 están escondidas las viejas y las menores de edad ni se digan entonces pues yo caminé por ahí dando la vuelta llegué a comprar una pizza bien cara eh por cierto las pizzas luego me encontré a una morra bueno una de tantas viejas que te paran en la calle porque eso sí caminas por un lugar y siempre se te va a atravesar una morra a contarte una historia es que mi hijo no tiene nada que comer ya comprétame pa la leche y es la misma cantaleta todas piden pa la leche no es que somos muy pobres nosotros no tenemos dinero tú vienes de México y te ponen la pinche cara así vienes de México que bueno que tú te diviertes padre santo porque nosotros no podemos salir de aquí yo no puedo conocer México mi sueño ha sido conocerlo uuh pues que mal uuh sabe la pinche pa el suelo la verga pa los tiburones yo pensaba que estaban grabando los lentes porque yo grabo el video con los lentes y el audio lo grabo aparte los lentes si graban audio pero tiene una mejor calidad que lo grabe con un audio aparte así que escuchen esto tú puedes darte el gusto de venir y visitar a Cuba ajá pero nosotros es muy difícil para conocer en México neta que mal va si eh el último día que tú te vayas no te quedan ninguna ropita para donar a mi hermano que le falta una pierna una ropita si tengo una luz una ropa tuya que ya no quisiera gustar si la tengo en el hotel si más o menos cuando yo podía verte y te lo podra regrese ajajajajaja que es lindo mejor del riquisium ahi me dio un beso en la boca la vieja E estaba bien eh la vieja hasta era blanquita y yo ske noly me dio un beso pero no estaba tan chila la neta ejajajaja mejor del riquisium Más o menos cuando podía verte Tú me digas ¿No ocupas algo? Aquí traigo la mochila de regalos Ah, bueno, podría Ay, gracias Ando buscando unas muchachonas Mujeres Jovencitas ¿Conoces? Sí, tiene jabón Ah, andale, ¿quieres buscar jabón? Sí Mira, este es para la panocha Para acá, para bajito Ahí le agarré la panocha a la vieja Hace cuenta que llevaba el jabón Este, para molive Es para acá, para la panocha Y dice, uy, le hace Otro beso, escuchen, eh Uy, no, mira Pero me está buscando Me está buscando una chica Para yo decirte, ¿dónde está? ¿Dónde están? A ver, vas a llevar ¿De cuántos años hay? De 15 ¿Hay de esa edad? ¿Dónde están? Un poco de 16 o 17 ¿Dónde están muy lejos de aquí? ¿Cómo a tu lado te gustan? Pues que se vean chiquitas ¿Están muy lejos de aquí? No, yo ahora que llevo Ahora que la coja Sí, amigo Déjame hacerte una pregunta Tú tenés que aquí en el mercado Me dones una botella de leche Para el niño ¿Un niño? ¿De leche? Un niño, sí ¿Qué tiene tu hijo? ¿Eh? Vamos primero con las morras A ver si es cierto Sí Mira, ¿cómo se sonó? Ay, pero como tú te quedas Te voy a mentir ¿Y tú tan buena gente conmigo Que me donaste? No, vamos con las morras Con las muchachas Ajá, con las viejas Pinches viejas mentirosas Ay, ¿cómo tu mamá ente yo? Ay, me acaba de donar Ya le di Le di dos pastas de dientes Jabón Y todo Y la vieja no tiene llenadera Quería más Quería más Y luego Ella fue la que me conectó Con las morritas de 15 Me llevó a un lugar Que como les dije Yo pensaba que estaba grabando Pero pues ya valió verga Y pues eso que escucharon Fue el audio Así que ¡Ay! ¡Ay, me estás pegando! Me llevó a un lugar En una casa así fea Y entramos Y habían tres niñas jugando Dirán como unos 12 años más o menos Sentí culero Ver eso Las morrillas jugando a la pelota Estaban acá de lejos Cualquiera de las tres que te guste Papi Ope, necesito verlas bien No, papi Primero usted asegúreme algo Si va a querer algo Si te platica No, si te traigo dinero Nomás pagando Entramos al cuarto Yo le dejo un momento agradable Con la mollana Y pues, ¿qué quiere? Oh, no, si está bien, señor En el hotel no Tiene que darle una estilla al portero ¿Ya me entendiste? Sí, sí, claro Y las chicas tienen que ir a la escondida Y bajar a la escondida y eso Que le van en el hotel es distinto Y el hotel hay custodio Está la que limpia No sé si tú me entiendes Ya no está hospedada ahí en el hotel Entonces tú para entrarla Para el hotel tiene que pasar un dinero Cuando yo entré a ver a las niñas esas Que tenían como 13 años O no sé Se miraban chicas, ¿eh? Ahí vi A dos vatos Que yo me imagino que Iban a eso, ¿no? A chingarse una de ellas Lo más caro De ahí de Cuba Son las menores de edad Entre más chiquita Más cara 50 dólares 80 dólares Los precios que yo vi Llegó su final Espero que les haya gustado Dale like Suscríbete Voy a dejar mi Facebook Aquí abajo para que me agregues Este mensaje va para todos aquellos Que acostumbran a buscar en internet Algún síntoma que tienen Por ejemplo Me duele la cabeza ¿Por qué me están saliendo Unos granos en la espalda? Te quiero recomendar una página Que se llama Hi-And Lo voy a dejar en la descripción del video No hay ninguna aplicación No necesitas descargar nada Solamente entra al link O puedes buscarlo directamente en Facebook Mandas un mensaje Y el doctor o robot Te va a empezar a hacer unas preguntas ¿Qué síntomas tienes? Conforme las preguntas que te haga Y las respuestas que tú le des Te va a dar un resultado A cual sea tu problema Chequenlo Y espero que les sirva Ya sabes que Yo soy el Elifo 13 Le sacan Hombre compa Que le voy a andar sacando A la verga ¡Gracias! ¡Gracias!